Para hacer este increíble modelo de ciencia solamente necesitamos unos 90 calimetes y tapes o cinta adhesiva. Extendemos 3 metros del tape en el suelo con la parte adhesiva hacia arriba. Marcamos los puntos medios de los calimetes y luego los colocamos de manera uniforme en el tape, pero separados aproximadamente 2 centímetros uno de otro. Nos aseguramos de que nos quedan 5 centímetros del tape en cada extremo para mantener el modelo. Ahora doblamos el tape, o sea que lo pegamos de nuevo en los calimetes. Así los mantenemos fijos por encima y por debajo. Y para completar nuestro modelo cortamos el tape. Ya tenemos nuestro modelo listo. Aquí podemos ver a una muchacha que sostiene el modelo. Le podemos pedir a un amigo que agarre el otro extremo y al dar un golpecito con la mano podemos ver cómo viaja una onda a lo largo de los calimetes y cómo viene una onda reflejada. Si el modelo se mantiene suelto entonces la velocidad de las ondas será más lentas. Si en cambio los dos extremos se mantienen bien apretados entonces la velocidad de la onda será más rápida. Finalmente podemos girar los extremos para ver crestas, valles, longitudes de ondas. Cuanto más lo giramos más cortas serán las longitudes de ondas y más alta será la frecuencia. Tocamos uno de los extremos y podemos ver cómo la energía es transmitida y cómo una onda es reflejada y llegará de un lado al otro.